Bueno chicos, antes que nada os quiero decir que si llegamos a los 100 likes, y si llegamos a los 100 likes en este vídeo mañana tenéis directazo, puede que abriendo sobres, puede que monopolizando algún que otro jugador, puede que tradeando, puede que todo va a ser un directazo mañana, miércoles, así que si llegamos a los 100 likes mañana hacemos directo, si no, pues ya lo haremos el viernes. Bueno chicos. ¡Muy buenas a todos amigos de Youtube! Es OnikoStrikerHD y aquí estamos en otro nuevo vídeo y aquí os traigo un tema bastante polémico que a lo largo de esta semana se ha estado hablando mucho de ellos, muchos youtubers han hablado de ellos, de este tema y bueno, yo también quiero ver que no se ha gustado nada. Quiero deciros algunos trucos y también mi experiencia sobre estos baneos de Asports. Vale, para empezar, a mí Asports me ha baneado, sí, me ha baneado un par de cuentas que tenía ahí almacenadas de hacer SDCs y esas cosas, porque me pasaba monedas, ¿no? Y la manera en la que me pasaba monedas, pues ahora me he dado cuenta que es incorrecta, porque hay una manera para que disminuya, pero vamos, un 70% de riesgo de baneo. Yo creo que por eso me han baneado tanto. Pero en mi cuenta principal tenía como alrededor de 30.000 monedas y me las quitaron al día siguiente. Yo me asusté muchísimo cuando vi el mensajito. Luego cuando vi que me quitaron las monedas no me asusté tanto porque tenía ya el equipo hecho. Así que bueno, no ha estado del todo una situación tan trágica. Pero bueno, no sé, Asports me ha baneado por algo que no le veo sentido que banee. Pero bueno, ahora os voy a explicar muy a fondo el tema. El tema es que el youtuber Alke78, que es un gran amigo mío, he estado hablando con él, es una gran persona y no es youtuber. Le he pedido si puedo coger información de su vídeo porque lo ha subido hoy y él me ha dicho que sí. Y bueno, yo le voy a deciros que os paséis por su canal porque la información, parte de la información es suya. Ya que le ha hablado por un foro de Asports, ¿vale? Vamos a empezar por parte. Se ha hablado por un foro de Asports en el que ha estado explicando que estaba tradeando, luego están baneando cuentas temporalmente, por qué están baneando. Y entonces ha respondido el community manager de Asports. Y han dicho que todo depende del tipo del tradeo. O sea, que no banean por tradear, pero sí por un tipo de tradeo o algo así. Vamos a ver. Vamos a ver lo que ponen en Asports de EA. Yo os voy a ir poniendo capturas de pantalla por si acaso, por si os perdéis para seguirme, seguir el vídeo bien. Así que nada, lo que pasa es que Asports banea, ¿vale? Mucha gente también dice que por monopolizar jugadores. Yo eso ahora mismo no sé qué deciros porque no he podido llamar a Asports porque he intentado llamar un día. Pero vamos, una cola que me han puesto una espera, tanta espera que me han dicho desde el principio que me tienen que trasladar con la EA Asports de Inglaterra. Así que flip. Bueno. Aquí está. Legal o ilegal, comprar barato, vender caro y acumular capital. Y dicen, el community manager dice, evidentemente el tradeo forma parte del juego. Tú compras y vendes cartas, jugadores consumidos, etc. para sacar beneficio. El tradeo es salsa de Ultimate Team y está dentro de las reglas. De hecho, EA te quita 5% de cada venta para controlar el mercado. Bueno, eso de 5% es para que saques menos pasta, pero bueno. Si estás ganando mucho dinero en poco tiempo con el tradeo puede que te genere un error, un baneo temporal, minutos para comprar, que no sea un hackeo o bot que lo está generando tus beneficios. Pero nada más. Y bueno, aquí hay gente que... Os voy a poner el link en la descripción, ¿vale? Porque hay mucha cosa que leer porque es bastante interesante lo que viene aquí. Y a ver, otra cosa que nos ha dicho el community manager. Lo primero, relajación. Recuerda las normas de la comunidad, bla, bla, bla. Cosas importantes que ver. Pues... Lo que sí puede ocurrir es que si un periodo de tiempo es extremadamente corto. Repito, extremadamente tienes una ganancia. Es que superan lo normal y si te ya puedes bloquear temporalmente mientras se dura de no sé qué. A mí me han bloqueado una cuenta y no me la han desbloqueado. Han dicho un bloqueo temporal, pero han pasado días y no está bloqueada. Creo que voy a llamar para ver qué pasa y qué me dicen. Porque no es un bloqueo del mercado, sino un bloqueo de cuenta ya directamente. Así que yo creo que hay que llamar y este vídeo tendrá una segunda parte. Porque tiene mucha información este tipo de vídeos. Y necesito dar la mejor información posible. Bueno, básicamente en resumen. Lo que tenéis que hacer, chicos, podéis traerla en vuestras cuentas así con calma. Siempre y cuando no abuséis del filtro así rápidamente a toda hostia, a toda hostia, a toda hostia. Porque se os va a bloquear el mercado. Y si de repente os sacáis mucha pasta con un tradeo que en poco tiempo, en cuestión de minutos, es casi imposible. Tienes que estar mínimo una hora para sacarle buena pasta. Aunque depende, claro, depende. Si tenéis mucha suerte, obviamente le puedes sacar mucha pasta. Pues claro, entonces ya hablamos de otra cosa. Pero yo lo que no entiendo es una cosa. ¿Por qué tienen que banear si ahora hay SBCs, hay food drafts, hay diferentes formas? Hay formas de ganar muchas monedas. EA Sports lo que te quiere decir es que puedes tradear, pero claro, si tienes muchas ganancias, entonces entras en la lista de sospechosos. Y si quieres ganar monedas legalmente ya, tienes que solo jugar partidos, food drafts y, vamos, y food champions. Y food champions, como yo tengo una mala suerte de la hostia, pues no puedo. Así que nada. Lo que os digo. Ahora viene la parte importante, la parte que a todos nos interesa y es la de pasarse monedas. Si, banean por pasarte monedas, eso lo pregunté en FIFA 16, pregunté si se podía medicionar el coin swap y no sé qué, no se podía hacer. Entonces, eso sí que está prohibido. Ya sabemos que todos lo que hacemos es pasar una monedas a una cuenta, hacer las SBCs, y tenemos suerte. Yo en una cuenta, en una cuenta, en una cuenta 40.000, en otra tendré 10.000, en otra tendré 60.000. Tengo muchas monedas. Me las pasaría todas a mi cuenta principal. Por supuesto que quiero pasármelas, pero no puedo a toda hostia. Lo que hay que hacer ahora, si queréis pasar muchas monedas, es lo siguiente. Primero os voy a decir lo que no hay que hacer, ¿vale? Lo que todo el mundo hacemos es comprar jugadores de bronce, jugadores de oro únicos, jugadores que valgan poquísimo, 300 monedas o así. Pero ponemos a 10.000 monedas, ¿no? Eso es lo que no tenéis que hacer. Y también lo que hacemos es comprar 5 o 6 jugadores a 10.000, ¿no? Para venderlos a 10.000 y pasarnos 60.000 monedas en cuestión de 20 segundos. Pues no, eso es lo que no hay que hacer tampoco. Lo que hay que hacer es muy simple. Tenéis que comprar un jugador único de media alta, puede ser, por ejemplo, jugadores precios de descarte. A ver si Benatia a lo mejor está... No, Benatia ahora no está precios de descarte, pero hay jugadores que sí que están a precios de descarte y están algo chetados. Entonces hay que comprar esos jugadores y lo que hay que hacer es ponerlos en puja, ¿vale? Tienes que ponerlos al precio que te acuerdes, que lo encuentres, como sepas pasarte monedas, y a 10.000 monedas. Entonces con la otra cuenta tienes que pujar 9.900 monedas, ¿vale? Tienes que pujar con esas monedas. No tienes que comprar ya, tienes que pujar. Y solo, yo recomiendo solo pasarse 10.000 monedas al día. Porque así no te va a detectar ya es post. Eso es para minimizar el riesgo. Hay un 70% de riesgo menos, pero aún así existe el riesgo. Pero claro, si os queréis pasar monedas y no aguantáis, pues es lo que tenéis que hacer. Yo a lo mejor lo haré, a lo mejor no. Depende del día. Así que es lo que os digo para minimizar el riesgo. Ya si no queréis que os banen, pues ni tradéis por si acaso, ni hagáis nada. Simplemente, bueno, jugar partidos y ya está. Pero yo os digo trucos para minimizar los riesgos. Pero bueno, ya habrá una segunda parte en la que me informaré un poco más de este tema. Pero espero que os haya servido de algo este vídeo. A mí, yo creo que me he informado bastante bien de los baneos. Y voy a intentar hacer otras, algunas cosas para evitarlos. Para que no tengan problemas con esas cosas. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo, chicos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.